Hola que tal, buen día, como están, espero que muy bien, bienvenidos a su canal las manos mágicas de Mirna, hoy en este vídeo quiero compartir contigo como preparo un rico caldo de pollo y los ingredientes son los siguientes, pollo, agua, chile verde picado, limón, sal, jitomate, un pedacito de cebolla, cilantro, arroz y verdura, yo aquí tengo elote, calabaza, zanahoria, chayote y papa el arroz ya lo tengo lavado y remojado, vamos a poner el agua a calentar, le vamos a agregar el pedazo de cebolla el jitomate partido en cuatro y las ramitas de cilantro y le agregamos también el arroz dejamos que hierva para agregar el pollo y la verdura, ya está hirviendo ahora le vamos a agregar el elote, voy a agregar el pollo, ahora le vamos a agregar la verdura agregamos la sal y le dejamos que se coza muy bien miren ya está bien cocido ahora a servir mira, ahora le ponemos su chilito verde y limón y a disfrutar y recuerden todo lo que hagamos hay que hacerlo por amor y no por obligación pues si te gustó este vídeo no olvides poner dedito arriba, suscribirte a mi canal y ayúdame a compartirlo, que tengan un excelente día, buen provecho y hasta la próxima, bye bye Chau! 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 Gracias por ver el video.